...lleno hasta los topes, más de 2.500 personas, atacando... ...capón de Tachenko, adelantada de... ...Lopato, metiendo el balón para Tachenko... ...comiso sobre Lopato, cruza para Walter, balón buscando siempre a Tachenko... ...siente a Tachenko bajo el tablero, aprovechando... ...vigila a sus hombres, indicarle cosas, llamar a la banda al que esté más cerca... ...y lanza a Tachenko, un Tachenko de casi... ...es un equipo muy difícil y lo tiene en pista y fácilmente todo su juego se... ...el rebote para Miki, Kinkor Balan, recuperó Fernando Martín, tapón de Tachenko... ...abriendo sobre Walter, Tachenko otra vez más abajo de la canasta española... ...1.20m contra 2.12m, pero la turbulencia... ...de Tachenko hace que parezca pequeño... ...jugando con sabón y metiendo el balón para Tachenko... ...ha puesto dos tapones y un sinfín de rebotes defensivos... ...es realmente tremendo este jugador cuando está... ...y para irse Tarakano para Eremi... ...no le queda Walter... ...ha lanzado Tarakano, Tachenko el rebote... ...dos tiros para Tachenko que puede deshacer el triple empate de 13 puntos... ...ya tiene 14... ...y ahora Kink... ...Savonis... ...con Walter... ...Personal... ...Belacruz se ha colocado en tres personales... ...y de triunfo a derrota... ...tiene que tirar Tachenko... ...sorprendido una y otra vez el equipo español... ...Tachenko... ...Tachenko... ...cuarta... ...cuarta... ...Tachenko... ...sobre el último segundo de posición... ...Fernando Martín Arcega... ...al rebote... ...tálico personal es Eremi... ...tres minutos y segundos... ...una en sexto... ...consiguen cortar balones como en la primera mitad... ...Tachenko... ...pero que le sigue Epi con 22... ...aú... ...con... ...con... ...ademanes muy toscos... ...es prácticamente infalible en el primer tiempo... ...consiguiendo 21 puntos ya... ...Tachenko solo... ...contraataque de Tachenko señores... ...increíble... ...dos metros veintes al contrato...